¡Añadísima! 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 Esta es la primera que va a la final. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Alicia! ¡30%! ¡Bravo, Alicia! Romerí, ¡28! ¡Congratulations! ¡Sol! ¡23%! ¡Oh, no! Buenos días a todos Yo ayer en mi casa estaba viendo la tele Y pensé que estaba viendo una película de terror No podía creer lo que estaba pasando en Miramar ¿Ustedes vieron? Tremendo Yo vivo a la mesa ¿Ustedes vieron? Hoy tengo mis familiares ahí Ah, claro, vos sos de Mar del Plata Claro, mi madrina vive en Miramar Y fue la primera que llamé a ver si estaban todos bien Acá estamos viendo escenas Contame algo Y muchos amigos que estaban en la playa Y de repente empezaron a volar sillas, piedras A uno le pegó una piedra en el hombro Tuvieron que refugiarse Fue súper grave porque de la nada Miramar ya de por sí es ventoso Pero no es esto Lamentablemente una muerte de un chico de 17 años Se llamaba Benjamín Y fue... No fue en el centro ¿Cómo fue? ¿Por qué murió? Lo golpeó una rama Ah, una rama Una rama ¿Lo mató en el acto? No, lo llevaron al hospital Le llegaron a intervención quirúrgica Pero no pudieron Le pegó en la cabeza Le pegó en la cabeza Le pegó en la cabeza Sí, sí, sí Le pegó en la cabeza Bueno, estamos con Fernando Casco Vamos a hacer... Que está ahí ¿No? Está en Miramar Fernando Casco, por favor Buen día Hola, Fernando ¿Me escuchás? Si no, esperamos Seguimos hablando Porque la verdad que... Carmen, que fueron 7 minutos Dicen Es una eternidad 7 minutos Claro, 7 minutos Que revolucionó absolutamente todo Voló una carpa De emprendedores Donde había gente que se ganaba la vida Bien, nos está escuchando Fernando, soy Carmen Buenos días Buenos días Es una forma de decir ¿Cómo andás, Carmen? Buen día Sí Una forma de decir, ¿no? Claro que sí Por lo que estamos viviendo Ha salido el sol acá en Miramar Pero la verdad que ha sido Una jornada muy triste Una catástrofe Lo que ocurrió en nuestra ciudad Donde, lamentablemente Un joven de 17 años Hemos fallecido Sí En este cuento más o menos Como los detalles De lo que ocurrió ¿Estabas ahí cuando pasó la tormenta? Exactamente A las 5 y media de la tarde Yo justo Estaba yendo Al dentista Te voy a decir la verdad Sí, sí Pero el tema Que se levantaron ráfagas de viento Que, bueno No sé calcular, ¿no? Pero no se veía nada Volaba todo Eh... Chapas Techos Hasta ladrillos Pero estamos Estoy viendo Acá tuyo Una postal Que no Árboles Rotos Caídos Ramas Terrible Carmen Acá estamos viendo Cómo están trabajando La gente ahora Planitaria Del municipio Están trabajando Desde ayer Fernando Hay lugares que todavía Se encuentran sin luz Casi Más allá de la potencia De estos vientos Y de la tormenta Lo que todo el mundo refiere Es lo repentino, ¿no? Eso fue Que no dio tiempo a nada Que no avisa Parece ser Estas tormentas Contame ¿Me escuchás? Fernando Ahí lo ponemos Ya estamos viendo Unas imágenes ¿Qué es esto? Yo hoy escuchaba Al intendente decir Que fue de la nada De repente De repente vio Y fue Es como que se armó No, no será Un tornado Un huracán Pero eso parecía Como que de repente Un hueco Parecía un tornado Pero como Pero muy muy repentino Contame Fernando ¿No se escuchás? Porque sé que Estamos cortándonos Había una alerta En realidad por tormentas Carmen Pero para la noche No para la tarde Después Viste que El servicio metrológico Publica a corto plazo Sí Pero te dice tormenta Y una tormenta No es esto que estamos viendo Claro Claro No, por eso Estamos acostumbrados No, no estamos acostumbrados A este tipo de fenómenos Y menos en Miramar Eso te iba a preguntar Fernando ¿Vos recordás Que esto haya sucedido En un tiempo No muy lejano En Miramar O esto es inédito? No, no, no Porque te cuento Que acá en Miramar En realidad siempre Tenemos la fama Que tenemos el reparo Que Carmen lo debe conocer Claro Al vivero De Miramar De Miramar Y siempre se dice Que las tormentas Se las traga el mar Claro Tal cual la palabra Se las traga el mar Yo siempre escuché eso Es la famosa frase La fama de los vientos terroríficos Lo tiene Necochea Necochea No la tiene Miramar Corregime si estoy equivocada Y Mar de Plata Y Mar de Plata Es que digo Por lo general Siempre Miramar Como que Siempre más leve Y siempre más fuerte Para el lado de Mar de Plata Bueno Contame cuando empezó la tormenta Donde estabas Salías del dentista Como te encontraste Contame toda la historia Que la viviste Estaba transitando en el auto Carmen Para el dentista Y justo pasé por la terminal Que fue uno de los lugares Que fue muy dañado Tremendo Ya en algún momento En otra oportunidad La terminal de ómnibus De Miramar También hubo una cola de tornado Y voló una parte del techo La zona de la Subsecretaría de Seguridad Ahora fue en otra parte De la terminal de ómnibus Donde Se vivió pánico Porque bueno Hubo estallido De De vidrio La gente Verdaderamente Estaba Asustada Gritos Hubo gritos La gente gritaba Ay se me corta Que lástima Igual Igual No se corta la imagen Pero se me corta No te estamos escuchando A ver Perdóname Ustedes lo escuchan No A ver Espera Se puede mover un poquito Del lugar quizás En la zona Ahora te escucho A ver A ver A ver Me interesa mucho Estaba diciendo que En la terminal Hubo estallido De vidrios Se voló una parte Del techo Volaron chapas Hacia la avenida Que tranquilamente Podría haber Herido Alguna persona Después veíamos Después veíamos por la avenida La caída de árboles Después una carpa De microemprendedores Prácticamente casi De 100 metros En la 26 Entre 21 y 23 La dio vuelta Quedaron Al aire libre Árboles de años Inmensos Que Fueron salidos De raíz Voladura de techos En diferentes barrios Obviamente a consecuencia De esto Caída de postes Corte de luz La gente Se quedó sin luz Y después sin agua Porque obviamente Las bombas Eléctricas Las bombas De agua Son eléctricas Si no hay luz No hay agua Bueno Sí Pueden preguntar Chicos Sí Te quería preguntar Porque ayer Lo que más Sorprendió Es esto De la terminal De ómnibus Que Las columnas Como que quedaron Partidas Estaban sosteniendo El techo Había peligro De derrumbe Evacuaron Los micros Estaban frenando En la mitad De la calle ¿Cómo sigue El después? ¿Cómo sigue hoy? No hay peligro De derrumbe Los micros Lo que sí No están Están saliendo Desde las inmediaciones De la terminal Hacia la avenida No de la plataforma Pero sí Están vendiendo Están trabajando Las ventanillas Hubo gente Que los agarró Estaban en la ruta Y yo le tengo Que agradecer a Melanie Mi amiga Melanie Que estaba en la ruta Estoy en Miramar Y le mandó a Gaviger Y yo Atrevida Se lo mandé Directamente a la producción Y la producción Muestra En la ruta El miedo Que tuvieron Dice que el auto Estaba elevado Parecía que era un avión Manejando Las dos chicas Estaban aterradas Mira se me pone A pie de gallina Decime Bueno mira Perdón que te interrumpa Este es uno de los árboles Que estás viendo Sí Uno de los más grandes De Miramar Sí Bueno Fijate vos cómo está Sí Están sacando los gas Totalmente destruido Mira Para cerrar Y te agradezco Que nos des la nota El chico El chiquito Es un chiquito De 17 años Que murió ¿Dónde estaba? Le cayó una rama Me estaba contando Canaletti Que le pegó en la cabeza ¿No? Sí Le pegó en la cabeza Una rama Seguirá vos la pregunta Por favor Con Fernando Cuento que Estaba Bueno Estuve oportunidad De hablar con la familia Porque yo conozco La familia del menor El padre Trabaja Este Perdón No sé si se interrumpió La comunicación Estoy escuchando Perfecto Contame El padre trabaja Dijiste Que el padre Del menor 17 años ¿No? Que falleció Por ahora Y espero que no haya más El único muerto De 17 años Te estoy escuchando Decime Hola ¿Me escuchás? Sí Dijiste El padre trabaja Hasta ahí te escuchamos Porque no escucho el audio Seguí por favor Seguí Se corta ¿No te recibe a vos Carmen? No me recibe a mí Y bueno Es difícil Bueno Bueno Por eso agradezco a Melani Que también mandó En Te agarrá En la ruta ¿Qué haces? No, no ¿Qué haces en esos momentos? Si te agarran la calle ¿Qué se hace en esos momentos? ¿Te acordás que cuando pasó La última tormenta Yo le pregunté ¿Qué hacer cuando uno va en la ruta? Y dijo Quedarse en el auto Porque el auto hace ¿Andando? Bueno, en ese caso La verdad que esto ya supera todo Yo le hablaba de los rayos Las chicas siguieron andando Y no les pasó nada Lo que pasa es que con la tormenta Con el viento Perdés visibilidad Y perdés Estaban agarradas Seguramente es mejor poner Seguramente Balizas Y apegarse Si son costados Si estás en movimiento Lo que recomiendan Cuando por ejemplo Hay neblina Es que no frene No en el medio de la ruta Y tampoco muy despacio No, y la baliza Andando Creo que tampoco está buena Andando la baliza Porque la baliza Significa freno Claro Entonces si vos ves Alguien andando en baliza Suponés que está freno Y te lo llevas El alerta sigue Para toda la costa Sí Porque decían ¿Cuántos días? Decían Yo estaba viendo Miramar Ahora está apareciendo En Mar de Ajó Que yo llamé A mi manager A Juancito Crubeto Que dijo Chicos En San Bernardo Muy pegados Mar de Ajó Mirá que está Tranquilo No corre Ni un viento Pero es de golpe Es de golpe Cinco y media de la tarde fue Decía Había una alerta amarilla De servicio meteorológico Lo que pasa Pero amarilla es grave Sí Son pronósticos No son certezas Entonces No te pueden decir Mirá A las 20 No 46 Con tantos segundos Va a llover Pero no vas a esperar Este desastre Nunca pasó Esto Es que no Carmen Vos decías Carmen decía Esto no se vivía Esto no estábamos Pero antes de empezar El programa Decíamos que Nuestro país Es tropical ya Total Ha cambiado el clima Ha cambiado el clima Bueno Vamos a Ecuador Hablando de tropical Escuador tropical ¿Cuánto problema en Ecuador? Cuando vi lo que vi Porque ayer me vi todo Cuando vi En el set Imagina que entre acá Gente que te pongan Una dinamita acá Con una escopeta Por favor Contale Contale a la gente ¿Qué pasó? Estamos viendo las imágenes Los políticos han declarado Que hay una guerra De los narcos Contra el Estado Y esa guerra Se está manifestando De diferentes formas Claramente Entre ellas La toma De canales de televisión Yo hablo en plural Pero en realidad Lo que pasó ayer Y ustedes están viendo Es lo que Los narcotraficantes Los delincuentes Hicieron En un canal específico Canal de televisión TC ¿Por qué Lo hiciste específico? ¿La eligieron? Porque hay otros canales De televisión Eligieron este Eligieron este Donde las imágenes Siguieron Transmitiéndose 15 minutos Después De ocurrido El asalto No coparon No se sabe La cantidad De delincuentes Que entraron al canal Si se sabe Que luego Detuvieron a 13 Pero no hubo Ningún herido Y por suerte No hubo ningún muerto No hubo ningún herido En ese lugar A 13 Los detuvieron ¿Cuántos entraron? No se sabe ¿Cómo se enteró La policía Que estaban viendo La televisión? Según la propia policía De Guayaquil Se enteró Porque Los empleados Del canal Tirándose detrás De los decorados De muebles Y qué sé yo Mandaban mensajes De texto A la policía Diciendo Que habían copado Con armas Con explosivos Perdóname Seguían transmitiendo Y seguían transmitiendo Hasta 15 Y estaba el conductor Yo quisiera Que seguimos Quiero seguir viendo Porque estaba el conductor Que le ponen No sé Y como que hablaba Monari en el conductor No Seguía hablándole a la cámara Que se tranquilizara La gente Nunca cortaron Le puso un explosivo Una dinamita En la vestimenta Bastante tranquilidad De parte del periodista Hay que decirlo Mucha sangre fría Pero bien Bien Para llevar la situación De esta situación Lo que hay que destacar Es que no hubo heridos Ni hubo muertos Pero el canal Fue copado Y después Recuperado Por la policía Al mismo tiempo Estaba pasando De todo Tanto en Guayaquil Como en Quito Por ejemplo Toma de comisarías Asesinato de policía Bombas Molotov Contra coches En las calles Como 10 autos Como 10 autos Explotaron Y la universidad Exactamente Y después está El tema de la universidad También coparon O quisieron copar Una universidad En Guayaquil Este Y no lo lograron Perdón ¿Los narcos Están manejando Entonces el país? Porque todo esto Viene a punto 8 muertos hay ¿No? Decían 10 10 muertos Decían 10 en total Lo cual me parece Que por la Posiblemente Esa cifra Lamentablemente crezca Quería decir una cosa Mientras pasaba Todo esto En las cárceles Era un caos Un infierno Ay Dios Lo vi ¿Por qué? Porque hubo motines Porque hubo muertes Porque hubo guardia cárceles Que murieron Y hubo otros guardia cárceles Que le abrieron la puerta A los narcos Hay una cuestión Para decir ¿Quiénes son Estos tipos Que tienen capacidad Para provocar Semejante desastre En un país? Bueno Ahí está ¿Qué pasa? ¿Por qué están Contrando la política? ¿No tendrá algo que ver Narcopolismo? Política Bueno Siempre se mezcla Siempre se mezcla Y da un panorama Parecido lamentablemente A México Y un panorama Parecido antes Años antes A Colombia Pero bueno Más en el tiempo A México Ahora México En esto No tiene absolutamente Nada que ver Vamos a decir Las cosas rápidamente Los Choneros Es un grupo Narco criminal O narcoterrorista Que tiene 15 mil miembros 15 mil tipos En la calle Narcoterroristas Narcoterroristas Capaces O con la capacidad De fuego Como para enfrentarse Al ejército De Ecuador Estoy exagerando No señor Mire Cuando El detonante De esta explosión Que se produjo Ayer Fue La fuga De dos capos Uno De los choneros Y el otro De un grupo Llamado Los lobos ¿Quiénes son Los choneros Y los lobos? Son tipos Que tienen Muchos soldados Y relación Con los carteles De México Una cosa Espera que te paro Mira Seguí Me encanta Como lo contás Quiere decir Que hay narcos Presos Hay narcos Presos Se escaparon Dos 400 No Dos de los que se escaparon Son los líderes Los líderes se escaparon Uno se escapó el domingo Y otro ayer Quiere decir que dentro De la cárcel Ellos manejan Manejan todo Todo el grupo afuera Manejan todo Y el que se opone Arde el país El país Está en una situación De emergencia Llamado por el presidente Daniel Loboa Con estado de sitio Desde las 23 Hasta las 5 de la mañana Pero te quería Completar una cosa Porque ese es el negocio Que está a la vista ¿Por qué tienen tantas armas Estos degenerados? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los tipos Le venden Cocaína A los carteles De México El de los choneros Está ligado Con el de Sinaloa Y el otro está ligado Con el de Jalisco El de los lobos Le venden mercadería A cambio de que ¿Cómo le pagan? ¿Con dólares? No, de acá Le pagan con armas Armas de última generación Que pueden ser Israelíes, chinas Rusas De lo que sea Las armas Las tienen los mexicanos Y le pagan con armas La cocaína Que los ecuatorianos Le mandan ¿Esto es nuevo? No La primer El primer negocio Con drogas Que hizo Pablo Escobar Lo hizo con Ecuador Claro Lo hizo con Ecuador Esto es más viejo Que la escarapela Lo que pasa que Llegó un momento En que hay Una especie De infiltración En los ambientes políticos Y cuando hay infiltración En los ambientes políticos También los hay En la policía También los hay En el servicio penitenciario Y tenés el quilombo Que tuvo México O que tiene México Pero sobre todo México Desde el año 2006 Hasta el año 2012 Donde hubo una guerra Entró el ejército Para parar Una guerra para parar A los carteles mexicanos Muy difícil parar Ahora esto Lo está viviendo Fíjate que Rafael Correa Que no es Oficialista Todo lo contrario Hasta dio su apoyo El presidente Novoa En cuanto a las medidas Que tomó Bueno, esto es un lío A ver ¿Cómo lo parás? Para cerrarlo Para cerrarlo ahora Porque vamos a seguir ¿Cómo termina esto? ¿Cómo parás esto? ¿Cómo parás? Esta gente Puede meterse Estados Unidos Que se apoderan De un país De un país ¿No puede meterse Estados Unidos En este volante? No, salvo que pida ayuda Lo mismo que hizo Burry Burry dijo Si nos piden ayuda Son dueños del país Le mandamos Sí, es que Ya son Escuchame Está peleando Quién tiene el monopolio De la fuerza Vos sabés Lo que define al Estado Un Estado cualquiera Tanganyika o Argentina Un Estado cualquiera ¿Qué define al Estado? ¿Cuál es la definición del Estado? Es la organización Político-social Que tiene el monopolio De la fuerza Vos no podés tener El monopolio de la fuerza La tiene el Estado A través de sus agencias De seguridad Que son las policías En Ecuador Lo que se está discutiendo Ahora Lo que se discutió En Colombia Y lo que se discutió En México Es quien tiene el monopolio De la fuerza ¿Quién manda? ¿Quién manda? Bueno, eso es gravísimo ¿Y los que mandan? Les conviene más estar en la cárcel Desde la cárcel mandar Que a fuera Bueno, eso tiene que ver A veces sí Porque están más seguros No los matan Que te pongan nervioso Ricky Ricardo No te me pongan nervioso Escuchame Carmen Eso tiene que ver Con Argentina Con Argentina Con lo que pasó Con el gobernador de Santa Fe Que lo amenazaron dos veces ¿Sabés cómo se descubrió Que lo amenazaron dos veces? Porque la policía Detuvo a dos tipos Que iban en una moto Venían de tirotear Una comisaría Iban a tirotear Un colegio Un colegio primario Y cuando Estamos hablando De la Argentina Argentina Ahora Hace horas Cuando lo descubrió La policía Y se tirotearon ¿Qué le descubrieron A estos dos? Cuchos nombres Yo los tengo ¿Qué le descubrieron? ¿Quién? Un mensaje De amenaza Para matar a toda la familia Del gobernador Puyaro Puyaro Ahora Estos tipos Por su cuenta No, son dos soldaditos Que cobraron Cien mil mangos Para hacer esto Balear un colegio Y balear una comisaría Y amenazar al gobernador Cien mil pesos Vos vas a decir En la Argentina de hoy Cien mil pesos no es nada Iban a tirotear Los soldaditos Se manejan así Donde están los niños A donde estaban los niños Por amedrentamiento Intimidación Intimidación pública Amedrentamiento Te voy a cerrar Con una cosa Que me la acabo de olvidar Cierre, cierre Puyaro No, no El tema de Puyaro Se sabe Quién dio la orden Para que estos dos Vayan en moto A... Ay, me lastimé Sí Eso sí se lastimó Estoy nervioso Para Ya me pongo una ambulancia En la puerta Trae algo para abajo Riquelme Francisco Riquelme Es el tipo Que mandó A amenazar Al gobernador Mandó Para balear Al colegio A la comisaría Desde la cárcel Francisco Riquelme Está en la cárcel Y ahora ¿Qué hicieron? Obvio Si tienen comunicación Sáquenle las comunicaciones Porque en la cárcel Se maneja todo Y con lo mismo Tiene jugador con lo mismo Pero Ricardo No es de ahora No, señora ¿Y la cárcel se maneja? ¿Cuánto hace que se maneja todo el día? El centro de operaciones De la delincuencia Y ahora me agarró calor a mí Me voy a poner el ventilador Ponete el ventiladorcito por acá La verdad Traemos un vaso Esa es nueva Viene de acá Un médico, por favor Un médico En la sala Ay, me voy a la cocina Me voy a la cocina Hola Me estaba preocupando por Gana Gana, ¿estás bien? Ah, perfecto Perfecto Me quedo tranquilo Perfecto Ahora tenemos algo de comer riquito Ahí está, ahí está Ahora te voy a hacer algo de comer Que te va a gustar Para el sonidista y todo Tengo acá el ventilador Que hace mucho ruido Pero para que lo vean Tiene tres velocidades Todos preguntándose ¿Qué es eso? Auriculares No, eso me encanta Es el ventilador Mirá Mirá Tiene tres velocidades Esto a mí me vendría genial Y no es un chivo Porque lo pagué Mirá Y te maquillas Y mirá que lindo Muy coqueta Ella como siempre Y lo acabo Porque si no hace ruido Y estamos trabajando en la tele Muy bien Bueno A ver Te quiero contar lo que voy a cocinar hoy Hoy voy a hacer una bondiola No querés prender el horno Tenés calor en tu casa Prendés las hornachas Y lo haces a la cacerola Bondiola a la cacerola Y con qué lo voy a acompañar Con un tremendo puré ¿De qué? De remolacha Muy rico Puré de remolacha Un día lo vamos a hacer Hoy vamos a hacer a la cacerola bien Para no prender A encender el horno Porque la verdad Es un calor Encendés el horno Y morís Exactamente Así que bueno Mirá Vení por acá Te quiero mostrar Tengo acá la bondiola Que la bondiola De donde la compramos La esperanza La compramos Nos la mandan De la esperanza Muchas gracias De Merlo Una carne espectacular Quiere decir que la doraste Exactamente La doré de un lado La doré del otro Y ahora lo que voy a hacer Es desglazarla Con un poquito de materia grasa En este caso usé aceite La condimenté con pimentón Ajo en polvo Ají molido Como decís a mí siempre me gusta Y un poquito de sal Esos son los cuatro condimentos A mí siempre me gusta Hoy viene con una perlita Que me da esta perlita Tengo para regalarte La compré Tengo alos para regalarte Me encantaría Me encantaría Mirá acá tengo un poquito de leche Le voy a agregar acá ¿Qué es esto? Ahí está un poquito de leche Esto es un poquito de papa Ahí está Le agregamos ahí un poquito de leche Ah, pero perdón A la papa Esto es papa que le herví con la remolacha Por eso tiene ese color Ah, por eso el color Ese color Vale, le voy a mezclar acá un poquito Así se une todo Y ve el color la gente Que lo vea el dire Ahí está Mirá, dire Mirá vos que estás del otro lado Lo ve el dire Lo ve el país Exactamente Esto está medio moradito Por el 13 Por el 13 De nueva, 10, 40 Medianísimo, tremendo problema Bueno, mira Te quiero, loco Yo también Mirá, tengo esto ¿Por qué estás moradito? Porque lo herví con la remolacha ¿Vos sabés cómo pelar la remolacha? ¿Cómo la pelás? ¿Con pelapapa? ¿O la pelás? La remolacha Sí Lo que pasa es que yo la pongo en agua caliente Y sale rápido Ahí está Bueno Esa es la técnica para pelar la remolacha Fácil Todos nos conocimos nosotros Te cuéntale Nosotros nos conocimos en Masterchef Hace un tiempito Yo medio que la coachaba Era mi maestro Mi maestro Exactamente Y me enamoré un poquito Me gustaste Mira, ya me empezó a transpirar Me gustaste Le dije a Penca Tengo un profesor Que me asistía mucho, demasiado Quieres un vasito de agua ¿Qué es el tema? 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 ¿Queres un vasito de agua? Y yo digo Me gustaré a este chico Muy joven Este Pero me gustaste Poneme la de vuelta Me gustaste Siempre te lo digo Te quiero contar un tema Y después me enferme ¿Te acordás que después me enferme? Sí, es verdad Y después me volví Pero siempre volví Bueno, vamos Pará, pará Después te canto un lindo tema Que me encanta cantarte Mira, bueno Esto es así Como te decía Más se pone nerviosa esta mujer Por Dios Así se pela la remolacha ¿Agarrás pelapapa? No La revís y se pela así Muy fácil La vas pelando con la mano Y no te ahorras el tiempo ese Que está con el pelapapa Dándole, dándole Bueno, la pelas así Si estás caliente no la peles Agarrate, enfriála un poquito Con agua fría Y después la pelas Bien, bien Es muy, muy bien Mirá, acá hice La procesé Procesadora De Liliana Obviamente que siempre nos acompaña Todas las mañanas Lo procesamos así Y queda bien puré Y lo mezclamos Con el puré de papa La papa lo que va a hacer Es brindarle esa cremosidad Característica de un puré Exactamente Entonces mezclamos La remolacha ¿Certica es la remolacha? Procesada Con el puré Y te va a quedar Un puré de remolacha Bien moradito Que va a acompañar Súper bien Esta bondiola A la cacerola Es un gusto a dulzón Y si, tiene como un dulzón Esa vez que cuando lo revolvés Sale el olor a tierra Sale ese olor a tierra Que tiene la remolacha Amo Amo ese olor a tierra Que tiene la remolacha Realmente Mirá, y acá tengo Le puse leche antes Un poquito de manteca Que la materia grasa Siempre viene muy bien Para darle sabor A cualquier puré Que hagas Mosquito, mosca Todos los carpinchos Bueno, escucha Mirá, acá tenemos entonces La bondiola ¿Qué voy a hacer con la bondiola? La voy a deslazar Con un poquito de vino tinto Del señor Cana Sorry Cana Te robó un poquito de vino Para deslazar esta tremenda bondiola Pará, no te enojes Cana Por favor Un vasito le sacas Por favor Un vasito Un vasito te saqué No se ha sortido Hay tres botellas Cana No se ha sortido En un ratito voy a estar Ya en un ratito Hablando con la novia De mi hijo Con tu nuera Sí, flor Con tu nuera Encantadora Siempre con mujeres muy lindas Yo ya trabajé con ella En tu cara me suena Ella era bailarina De staff hoy Ya está ocupando Un lugar muy importante En México Vamos a hablar un ratito Con ella, eh Qué linda mujer En un ratito ¿La está mostrando O no la está mostrando? ¿Cómo la convence Este Carmen De que salga? Hermosa Es tan divina Y es tan correcta Que le dijo a Fede Si tengo que hacer una nota La primera nota Se la voy a dar a Carmen ¿Cómo no me...? Y yo no le dije Muy bien No le dije Sí Me la tenés que dar a mí No, no le dije Porque la llamaron De todos los carales Y bueno Va a ser nota Carmen Y lo que baila Me quedé impactado Y lo que baila Ya vamos a verla bailar Ya vamos a verla bailar Ahora charlamos Charlamos todos con ella Pero no nos encimemos De a uno De a uno Tranquilos Claro Claro Déjenla hablar Por favor La chica Mira bueno Lo deslacé con el vino tinto Le pongo un poquito de vegetales En este caso zanahoria Un poco de puerro La zanahoria la corté En redondeles La cortan como quieran en casa Viene bien también Porque eso se va a cocinar Se va a blandar Y va a quedar muy rico y tierno Cebolla Carmen Cebolla por favor Muchas gracias Cebolla por ahí Así ya Sí tirala nomás ahí adentro Un poquito de morrón rojo Y morrón verde Muy bien Me encanta Vos nunca dejás nada Siempre me cagabas a pedo con lo mismo No me dejás nada en el cat Tú llame todo Lo que cuesta hoy Exactamente Nunca lo tiramos Siempre lo usamos Pero bueno Mira esos colores hermosos De los vegetales Que le pusimos Zanahoria Cebolla Morrón verde Morrón rojo Un poquito de ajo No tengo No le pongan Y le ponemos un poquito de caldo De verduras ¿Sabés qué hago yo con el ajo? Yo lo tengo en la heladera Lo voy a hacer yo Corto el ajo Me pongo aceite Y lo tengo en la heladera Totalmente Una cucharita Y te dura Que lo voy a traer Lo voy a hacer yo Dale ¿Alguna vez fuiste al teatro de revistas? No Bueno ya tenemos las berret Quiero ir Y vamos a tener la finalista Me encantaría ir Queremos ver la recetante A ver ve Ahí está Dígala Bueno ahí está Un kilo de bondiola Una cucharada de aceite Un morrón Un diente de ajo Zanahoria En este caso no le pusimos el diente de ajo Una salina Un kilo de remolacha Y una cebolla Le pusimos morrón verde Morrón rojo Hicimos la combinata ahí El morrón verde es mucho más barato Que el morrón rojo Así que ahorran un poquito ahí Y ahora que hacemos Lo tapamos Y lo dejamos cocinar Por aproximadamente una hora Así que al final del programa Va a estar tierno Desmechado Como el pullet pork Ese que se desmecha todo Como el doctor Este a tierno Es que bueno Sí no no Estoy Hoy me puse una chaqueta muy abrigada Muy abrigada Y muchos solos En esa cara Y en ese cuerpo Ayer me dijeron Bueno Las redes las tengo Desde Mar del Plata ¿Dónde están? Tenemos la finalista Semifinalista De ahí elegimos una Tengo una sorpresa Que después Mirá que transcurre Ay Dios mío ¡Ah! ¡Ah! ¡No está! ¡Sorpresa! ¡Ay! ¡Qué hermosa! ¡Adriana llamó! ¡Mamita! Tenés las chicas Contame cómo estás Buen día Adriana Adriana Buenos días Carmen Buenos días Todos ahí en el piso Canal 13 ¿Cómo están? Nosotros estamos pasando De maravillas Acá en el Torreón del Monje Mirá lo que es esta vista Frente al mar Y con estas tres bellezas Por Dios ¡Qué lindo! El Torreón del Monje Para los dueños Un gran beso Empezando por la mamá Y los hijos Bueno Lindo lugar Lindo lugar Lindas mujeres Hermoso Es más Ya empezaron Todavía no elegimos A la ganadora Y ya empezaron los problemas Las chicas le quieren robar El vestuario Escuchame una cosa Adriana Contale Contale a la gente Porque esta es tu parte Contale a la gente Que una de las ganadoras Va a trabajar contigo ¿En dónde? ¿Cuándo? Contame Exacto Hoy nos llevamos A una de las tres De acá Directo al teatro Enrique Carreras Bajo la producción De Carlos Granero A la revista No hay plata Hay humor Así que Tensión Acá en la terraza De Torreón del Monje Las chicas Tus participantes Ya le quieren robar El vestuario A mis chicas Que están ahí detrás Mirá este vestuario ¿Lo pueden demostrar, Carmen? Lo que cuestan A ver, chicas Pasen adelante A ver, quiero verlas Mirá 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 lo que es este vestuario Carmen Por este vale Esto es de péndula Contame, Adriana Caminen, chicas Caminen frente a la cámara Esto es de Galo Martín Ah, Galo Galo Martín Mirá lo que es Galo Martín Genial Ella es Noelia Sánchez Ella es una media vedette Un destaque Como vos me enseñaste Carmen Están haciendo el camino De la hormiguita Figurita Media vedette Destaque Mirá Mirá lo que es esto Muy bien Ella es Valentina Rodríguez Cecilia Linder Mirá lo que es este vestuario Galo Martín Galo Martín Y no trajimos más plumas Porque sabíamos que Existía el riesgo De que se volaran las plumas Escuchame Te quiero decir Que hay una sorpresa Va a haber una ganadora Pero para Tres Tengo una sorpresa Muy buena Muy buena Se lo pedí tanto Se lo pedí tanto a Eugenia No es que Eugenia sea mala Porque parece Eugenia Que los productores son malos Eugenia Pero hay que cumplir Yo no lo hago Como se me van las chicas Eugenia Todas las diez que quedaron Semifinalistas Eran bárbaras Y acá tengo al resto Del jurado Gustavo Moro Y Carlos Granero El productor Que le va a hacer el contrato A la BD del verano Bueno hay que elegirla Gracias Moro por estar Bueno volvemos en un ratito Gracias a vos Carmen Un placer El día es re lindo Lo mejor Que lindo Que lindo Que lindo día De verdad Si Si que hay mucho viento Bueno en un ratito Volvemos Adriana Y ya después cuento La sorpresa para las tres chicas Ya finalistas Finalistas Que bueno de las tres tienen Y las diez que quedaron Aseguro el año que viene El año que viene es este año Este año Nuestro curso de este año Van a tener trabajo Tengo notado Eran todas muy buenas Pero había que elegir una Buena buena la que viene La que viene Decía el nombre Florencia Díaz ¿Quién es Florencia Díaz? ¿Quién es? Es la novia de Federico Dicho por Federico Val No solo la novia de Federico Val Es una gran bailarina Que trabajó mucho en Argentina Y también ahora está trabajando en México Y en todas partes del mundo Tu nuera Tu nuera Pero además está viviendo en México Sí Trabajó en tu cara me suena Trabajó con Tinelli muchas veces Una gran bailarina Mirála ¡Ahí estás ahí Florcita! ¿Cómo va? ¿Cómo andas? Hola chicos ¿Cómo andan? Buen día Cara lavada Mirá lo que es Diosa ¿Cómo andas mi amor? ¿Todo bien? Estoy medio afónica Así que no es que me desperté Hace 15 minutos Sino que estoy súper afónica Pero vamos a darlo mejor ¿Cómo andas? Ahí está ¿Por qué? ¿Duerme con aire acondicionado? ¿O estuviste gritando? Tengo mucho avión Mucho viaje Trabajo mucho en hoteles Entonces los aires acondicionados Llega un punto en que ya me mata la garganta No y además Mirá Acá te estamos viendo bailar Yo no sé si estás viendo por la compu Lo que baila Los trucos Bueno acá Sos una experta En esta danza Pero tengo otro experto Que habla muy Y sabe mucho Diego Ramos De este tipo De danza Yo en realidad no sé mucho Sé que es una competencia Que se llama West Coast Swing Es una Corregime vos ¿No? Empezó como en los años 50 60 en Estados Unidos Y son competencias Donde se hace todo en pareja Y también se improvisa mucho ¿No? Sí tal cual Totalmente Sí es un baile en pareja Que tal cual nace Como bien vos dijiste Del swing Del indie hop De mezclar cosas de rock and roll Y a medida que fue pasando el tiempo Fue fusionando Cosas de otros ritmos De salsa De suc Que es un ritmo brasilero Entonces también permite mucho Que se baile con Cualquier tipo de música Básicamente Entonces eso permite Que sea muy libre Muy improvisado Y que realmente pueda tener Muchos estilos Dentro del mismo baile Así que es súper lindo Pero los jurados son exigentes Flor Muy exigentes ¿No? Se están fijando en el detalle ¿No? Para calificar Sí tal cual Son súper exigentes Pero también está buenísimo Porque es un ritmo Que se baila muchísimo afuera Bueno Nace de Estados Unidos Pero se baila principalmente En Estados Unidos En Europa En Asia también Se está bailando mucho Y bueno Y ahora en Argentina también Bien Porque bueno Ya hace muchos años Que vengo con esto Así que Fue algo que aprendí Algo De forma muy autodidacta Autodidacta Y bueno Te le puse mucho amor Realmente Para que también empiece A crecer una comunidad De West Coast Swing acá Así que cada vez somos más Y bueno Ahora también está Gente de Chile Estás en Buenos Aires Ahora estás en Buenos Aires Estás con tu familia Sí Te quedás un tiempito Te vas a ir a Mar del Plata Con mi hijo Sí Me lo vas a cuidar En este fin de semana Ya estoy por Mar del Plata Así que no veo la hora Contame una cosa Este Estuviste en París Concursando Y te vas a Alemania Decime si estoy equivocada Porque hablé mucho con tu mamá Sé más de vos No porque hablé contigo Hablé contigo Tuvimos una cena hermosa Pero con tu mamá Nos quedamos hablando Media hora en la puerta de mi casa Dos Éramos dos vecinas Es charlatadas Me llevé genial Con tu vieja Contame Por donde anduviste Y después vamos a Fede Por favor Sí Obvio 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 Sí Estuve por Toulouse En Francia Estuve en Orlando También En Los Ángeles Mucho por Estados Unidos Y ahora Bueno Después de pasar mi estadía Acá en Buenos Aires Me vuelvo a México Porque siempre estoy saliendo Desde Ciudad de México Que es donde vivo Y ahora me voy en febrero Mitad de febrero A Alemania Bien Y bueno Tenemos más festas Y más eventos En donde no solamente compito Sino que también doy clases A veces soy jurado De las competencias También Entonces Está buena La verdad Es un nuevo mundo Para mí ¿Cómo se llama tu compañero? Decime Champion Es un campeón Este Champion Sí Muy bien ¿Cómo sabe Carmen? Está pero Y bueno Esto no es Todo por tu mamá Es un rey campeón ¿Cómo se llama? Está buenísimo Porque además Está bueno darle difusión Así que lo súper agradezco De corazón Y realmente Es un champion De West Coast Swing Así que nada Mejor que estar bailando Al lado de él Se llama Glenn Ball ¿Qué? Qué malo Pero ahora Dijo a las chicas No tengas miedo Porque también se vuelven A ver Pregúntete Flor Sos una grosa Me encanta todo lo que haces De hecho ya te seguía Porque amo como bailas Pero lo que queremos saber es ¿Cómo lo conociste a Fede? ¿Qué te enamoró de él? Contaros todo Bueno Fede Yo ya lo conocí Hace un par de años Obviamente nos conocíamos Por el medio Por el showmatch Estando trabajando ahí juntos Pero nunca tuvimos Mucha relación Hasta que realmente Se empezó a dar Bueno ahora El año pasado El 2023 Que realmente Nos empezamos a hablar Por Instagram Pero bueno Yo lo vi a él En Carlos Paz Haciendo Tinky Boots Que estaba haciendo Temporadas Entonces Y la verdad Me sorprendió muchísimo Su papel actoral Y le mandé un mensaje Felicitándolo Pero obviamente Fue un trato Súper cordial Súper profesional De trabajo Nada para engancharlo No lo hiciste para engancharlo No tal cual La verdad me estás diciendo No tiraste ahí una carnal Porque yo hacía eso Cuando me gustaba el día Claro Con cualquier excusita Claro Y se ve que bueno Ahí quedó el contacto Pero pasaron recién meses Hasta que bueno Empezamos a hablar Y estuvimos Como dos meses Hablando 24-7 Sin parar Y llegó un punto Bueno yo ya estaba En México Estaba en Argentina Claro Y nos encontramos En una situación Bueno a ver Nos llevamos raro Enamorarse Por internet Supongo que se fueron Acompañando Capaz que uno está solo Lejos de su familia Sus amigos Y se fueron acompañando Pero cuando fue ese momento En donde dijiste Ah para este chico me gusta Para algo más Tengo ganas de verlo De estar ¿Cuándo fue que pasó eso? ¿Cuándo? Realmente cuando empezamos Lo que vos dijiste también Como cuando uno está solo También en otro país Viviendo Hay como una carencia De aspecto Y realmente sentí En un momento Que ya habían pasado Casi dos meses Y estaba hablando Con alguien Que estaba en otro país Encima de un contexto Súper inesperado Porque no es que Estábamos trabajando Juntos en una obra O estábamos compartiendo Algún trabajo Entonces las cosas Se daban como Con otra fluidez No realmente Teníamos todas en contra Y aún así Desde la distancia Nos súper acompañábamos Entonces empecé a sentir Una contención De su parte Que ahí yo dije Este chico me parece Que por acá puede ir Flora Hablando de distancia Este Vos también tenés Una distancia Muy grande con la prensa Digo Porque es una mina Muy talentosa Yo no puedo creer Lo que veo Nunca vi este estilo de baile Te admiro muchísimo Y lo voy a empezar a mirar más Porque no lo conocía Pero digo ¿Cómo va a ser A partir de ahora Tu relación con la prensa? Porque Fede Es una persona Explosiva Mediática Inteligente Talentosa Tiene todo junto ¿No? Como los Val Barbieri Pero vos Digo ¿Te vas a adaptar a eso? ¿Cuál va a ser tu Vas a ir sobre la marcha Supongo Pero qué pensás De la prensa En sí En la Argentina Sobre todo No, a ver Yo en ese sentido Soy muy respetuosa Primero que nada Sé que de alguna manera Él de dónde viene Yo ya sé muy bien También con quién sale Entonces tampoco Pretendo ponerme en un lugar Primero que obviamente Nunca ponerme en un lugar Que no me corresponda Y de alguna forma En ese sentido Acompañarlo a él En todo lo que En todo lo que sea Digamos Necesario Y que vaya fluyendo Obviamente Voy a ir medio Surfeando la ola Sobre la marcha También todo esto Para mí es muy nuevo Por más de que trabajé Mucho en los medios Nunca tuve esta exposición Que estoy empezando A tener ahora Pero bueno También sé con quién salgo Y está todo bien Eso está bueno Sé con quién salgo Porque uno sabe Él es mediático Él respeta mucho la prensa Y le da notas a todos Gracias por darme La primera nota a mí Sé que te llamaron De todos lados Y eligió a la suegra Y eligió a la suegra Flor Te hago una pregunta Sin ánimo De ponerte incómoda Pero dentro de todo esto De saber con quién venís Y que estás con alguien De perfil muy alto Van a venir este tipo De preguntas algunas veces ¿Qué perimó O qué pasó En el momento De saber De dónde venía Fede El estigma que tenía Con algunas de sus relaciones O lo que fuera Lo charlaste No te importa Dejás que todo fluya No, dejo que todo fluya Realmente En el sentido de que De por sí igual Desde el vagón No soy una persona prejuiciosa Al menos me considero así Entonces también De alguna manera Obvio Al empezar a hablar con él Estaba quizás mismo También como De su parte El miedo De que ya cuando Se te cataloga En un lugar ¿Qué puede pensar el resto? Entonces Más cuando estás intentando Quizás una nueva relación Y quizás Empezar a hacer las cosas De otra forma Entonces de alguna manera Es como que yo también En ese sentido Soy muy Amable con eso De no soy De tirarte abajo De la guillotina Decir no Porque dicen esto Porque No sé Yo puedo decir tantas cosas Y prefiero Vivirlo por mi propia cuenta La verdad Muy bien Bueno Todos tienen su pasado Vos también Como todos Tenemos nuestro pasado Y se dio a conocer Que Florcita Vos saliste con Bueno una persona Que ahora está En el bailando Que es Martín Salgue ¿Cuál fue la reacción De él cuando Cuando se enteró Digo Te escribió Porque yo sé que Un poco de celos Le dio ¿A quién? A Salgue ¿En serio? Esto corre por mi cuenta Pero perro del hortelano Contame Corre por mi cuenta Claro ¿Sabes algo? Te llamó ¿Te escribió? ¿Te dijo algo? ¿Te hizo un comentario? No Cero Cero No Con Martín Siempre quedó Una muy buena relación La verdad Pero nunca Seguía hablando Diariamente Alguna que otra Felicitación Así Por cosas laborales Porque realmente Quedó un muy buen vínculo Pero realmente Cuando pasó todo esto No hablé con él Y tampoco No sé No creo que El hallado celos También Él está en otra versión Un poquito de bronquita Le dio ¿Sí? Sí Pero Bueno Yo me lo encontré En el gimnasio Por eso te digo Perdón Perdón Igual fue hace montón Ahora Flor ¿Es tu primera experiencia De meterte En una relación A distancia Porque entiendo Que como Estar en distinto Estos puntos Van a pasar Bastante tiempo Sin verse Sí A ver Yo he viajado Mucho Por ya sea Por estar estudiando Afuera Por becas Por trabajo Y he pasado Por lapsos En relaciones anteriores De estar a distancia Pero bueno Esta es la primera Realmente Que nace Desde una distancia Bastante Importante Entonces Es un desafío La verdad Está bueno Fue realmente Como un cambio Y también fue Quizás También otra manera De plantear La relación De 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 también Acompañarnos De otro lugar Viste Cuando Realmente uno Está lejos Extraña un montón Y ante extrañar Quizás a veces Uno Lo que quiere hacer Lo hace Con otra convicción Viste Como decide realmente Decir Bueno Me tomo un avión Voy a ver Te tengo ganas Compartir Su tema Flor ¿Vos sabés quién soy yo? ¿Vos sabés quién soy yo? Soy Carmen Googleame por favor Soy bravísima Bravísima Yo voy a contar Cosas que no debería contar Que escuché No le hagas cedo a la niña Porque me puedo contar Toma agua Tiene cara de huevo La escuché en la cena Primero que Una pareja hermosa Que nos andaban besuqueando Oh mamá Ubicadísimos Estábamos Salva la cola El supermercado Ay Ese beso Ese beso Ya vamos a hablar De ese beso Se lo voy a dejar A Ricardo Que te pregunte Voy a poner el beso En el supermercado Si alguna vez Se besó con alguien En el supermercado La cosa es así Yo soy brava Yo escuché Hablaban los dos Y qué sé yo Yo sé que hay A ver como Proyectos Juntos Que se van a encontrar En otros países Que vos Cuando tengas tiempo Lo vas a acompañar a él Porque él va Por el resto del mundo Por el mundo Claro Y van a estar juntos Eso lo estoy contando Me va a matar No me mate Flor vos Es lindo Pero es cierto Que están armando Una agendita Contame Sí, sí, sí Bueno ya con Bueno con fe Jodemos Decimos En cualquier momento Compramos una pisada Se puso colorada Amor Perdóname Perdóname No Pero sí Es real Real porque Los dos La verdad Que por suerte Tenemos bastante trabajo En ese sentido Y los dos Viajamos mucho Por trabajo Entonces estamos siempre Tratando de coordinar A ver en dónde Nos podemos Que la agenda Que la agenda Sea parecida Que conviene Porque si te vas a Alemania Capaz que va a Alemania O si Él se va a Japón ¿Te vas vos a Japón con él? Puede ser Sí, puede ser ¡Japón! Me llevan a mí En una maleta Vos les cocinás Carmen Flor En este conocerte Con Fede Que es reciente Que es empezar A saber los gustos De uno y del otro Te hago una pregunta íntima La puedo hacer Con el permiso de Carmen Porque ella Habla siempre de eso Y lo tiene muy hablado Con Fede Te contó el momento difícil Que pasó Compartió esa parte Con vos Pudiste ya Empatizar Porque la pareja Se cuenta lo más fuerte De entrada Y de ahí Transitan el amor juntos Contame esa parte Por favor Sí, sí, sí Obvio que también Hablamos de cosas Super personales Tanto de su parte Como de la mía Y obviamente Bueno Yo siempre también Estoy como Acompañándolo En todo lo que puedo Y sí Obviamente Él me lo compartió Y es algo Que realmente Es una parte de él Que yo también Admiro un montón Porque también Hay como que Al margen de todas Las cosas ¿Estamos hablando De cuando enfrentó el cáncer? Sí Lo pregunté así Eso quiero hablar Con esas palabras Para que no dejara Fuera la gente ¿No? Contame Sí Y obviamente Me lo compartió Y también es algo Que yo también Estoy así Modo, modo Carmen También Preocupada También Bueno Los estudios Salimos bien Todo bien Siempre acompañándolo Porque bueno Obviamente Es algo que también Él me compartió Y él también Me da mucho Hay que saber Con quién está Haciendo uno Además De los rumores Que se dicen También Tiene que saber Uno con quién está Con quién duerme ¿Duermen juntos Ustedes? Se ríen los cámaras Acá Pero es algo mal Esta pregunta Porque se ríen Y ¿Duermen juntos? Cada vez que nos vemos Obvio ¿De qué lado dormís vos? ¿De la izquierda o de la derecha? ¿Por qué? ¿Qué pesada la suegra? ¿Qué le pasa? A ver Contame De la derecha Vos me tuviste miedo ¿Vos me tuviste miedo alguna vez? Dice Uy tengo de suegra Carmen Barbieri Contamela ¿Me tuviste miedo? Un poquito La verdad La verdad La fama La fama No Realmente Te voy a ser muy sincera Carmen Ya cuando nos vimos El encuentro familiar Apenas viste Llegar con las bolsas Y te ayudé Te di un abrazo Y está bien que seas Carmen Barbieri Pero yo ya automáticamente Me sentí realmente muy en familia Como muy en casa Me sentí con toda tu familia igual Muy en casa Cero En ningún momento Me percaté De que seas quien seas O Yo igual te respeto muchísimo Ya desde el lado artístico Pero olvídate Que soy Carmen Barbieri Soy tu suegra Nena Pesada Te voy a llamar ¿Cómo estás? Se hizo los estudios Que estás comiendo bien Pesada Porque llamo mucho A ella la vas a llamar todo el tiempo Y ahí la llamo A los pericos A los internos Vas a espantar A los internos Pero no me aparezco en las casas No soy pesada De aparecer Pero llamar Pero pregúntale ¿Cuánto? Ya te habrá dicho Que mis audios duran mucho Y son milagros Para que se bañen Perdón ¿Te dijo ya él? Sí te dijo Mirá no se ríe Ay se me corta Perdón A ver A ver Encima Fede Cuando ya terminó la cena Que yo te mandé un mensajito Agradeciéndote por venir Y todo Y que la pasé súper lindo Me dijo Bueno listo Ahora preparate Los stickers Los hitos Arranco Un sticker tras otro Y te hago una pregunta Flor Hablando de llamar Y de estar presente Y todo eso Y a distancia fundamentalmente ¿Sos celosa? ¿Hueles celoso? ¿Se celan un poco? No, cero Cero Qué bueno es Cero 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 Mucha distancia De hecho Fue como una de las grandes Como fortalezas De la relación De que Pese a estar a distancia Que puede dejar Un montón de inseguridades Porque justamente O quizás no te ve No tenés tanto tiempo Como para Estar ese vínculo Aún así Hubo una cuestión Muy relajada De ambos De De respetarnos un montón ¿Viste? De También ya sea De que Obviamente Fue algo que fuimos Construyendo con el tiempo Entonces al principio Fue como Total libertad Desde que nos acompañábamos A distancia Y después llegó un punto En donde Nos dimos cuenta Que por nuestra cuenta Queríamos estar el uno Con el otro Y Y esa seguridad Nos la damos De alguna forma u otra Entonces Es genial Una cosa cómica Le digo Flor decime ¿Dónde están los manteles? En la casa de Fede ¿Qué sé yo? Me dice Lo bueno es que nunca Te hiciste como la dueña Para caer bien uno Se hace la dueña Por la mesa Me pusimos la mesa juntas Digo ¿Dónde están los manteles? ¿Qué sé yo? Bueno vamos a investigar Porque yo Tampoco estoy de meterme En la casa de Fede Pero fue gracioso ¿O no? Total Buscando entre las dos Las cosas Porque claro Yo había llegado Hace pocas horas también Yo no conocía La casa de Fede ¿Te gustó la casa de Fede? Está linda Divertida No sé A dónde está Buscando buscar En todos los cajones Por todos lados Es divertida la casa Viste que tiene Una parte musical La otra parte Para los juegos Y todo Para editar Es divertida Muy artística la casa ¿Te gustó? Sí Hermosísima la casa Hermosa como está Carmencita ponete esto En los oídos un minuto ¿Vos no escuches? No escuches No escuches que le quiero Preguntar algo a Flor Florcita Yo quiero saber Porque cuando una relación Empieza Hay muchas ganas De contacto físico Ganas de estar Ganas de oler A la otra persona Por así decirlo ¿Cómo hacen? Para estar a la distancia Fede sabemos que es tremendo Vos Me contaron que también Fuego Tremendo que he sentido Fuego Sexualmente hablado Escuchame una cosa ¿Cómo hacen? Para calmar esas ganas Vos querés saber Si hay sexo virtual ¿No? ¿Qué estás diciendo? No sé Capaz que implementaron algo Que no conocemos también No sé Yo voy a escuchar Yo voy a escuchar Mucha foto ¿Videos también? Porque me gusta Como estoy grande Ya no me gusta Que me toquen tanto Me gusta el sexo virtual Eso que me toquen tanto ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? El sexo virtual también Sí Muy bien Bien la pregunta No es que hubiera escuchado O que me haces A ver Sigan contando ¿Qué? A ver Y entonces ¿Cómo terminan? Mucho videíto Mandan Mucho Sí Mucha fotito Mucho mensajito De mis extraños Y los llamados No lleves a arreglar Y festeja A mí me molesta Mandan a Alberto Martín Un año No con Alberto Carmen No lleven nunca Arreglar ese teléfono Flor, por favor Si se rompen Ah, tenés razón Martíllenlo Y tírenlo Mucho sextito No pasa nada No, videíto Hay que tener cuidado De verdad La videollamada ¿No? El FaceTime Pero tiene padres Tiene hermanos Hay que cuidar Esos temas No pueden salir Las fotos No Es feo para todos Hay que cuidar eso Para que no salgan Se autodestruyen Ahora podés mandar Y viste que lo ves una vez Y se autodestruye también ¿Vos lo haces eso alguna vez? Ricky, Ricardo O mandás y dejás Quedar en el chat Que quede en el chat Yo no tengo palabras Ay, sin palabras No me dejaron sin palabras Bueno ¿Cómo le van a preguntar A la pobre piba Dejame de broma Hay que naturalizar Bueno, volverías Es sexo Te mudarías A Buenos Aires A la Argentina Por Fede O por Fede Y tu profesión Es muy difícil Lo que preguntes Porque me arrepiento Porque son muy libres ambos Entonces A ver Es muy difícil Bueno, porque yo estoy justamente Muy metida en esto Y estás creciendo Me dijo tu mamá Que estás creciendo Maravilloso Además de estar ganando muy bien Estás creciendo Los bailarines acá No están bien cuidados Y no están bien pagos Sí, pero al margen de eso Igualmente Particularmente En mi situación personal Justo lo que estoy haciendo Es algo que se hace Mucho a fuerza Entonces realmente Para poder convocarme Y contratarme Me costean los aéreos Y demás Y me llevan Entonces Llevarme desde México Es mucho más fácil Que desde Argentina Ese es el Pero la verdad es que No te me lo lleves a México Te me lo lleves a México Ahí voy Yo también La pregunta al revés Esa era al revés Porque México también Tiene mucho teatro Tiene mucha televisión Tiene mucho papá Que Fede se va para allá Y yo me voy Yo amo México Sin conocer Seguirías con Fede Vos Carmen Atrás de Fede Sí, sí Cerca Una casita cerca No sé Vendo paltas Te morí si se va Fede Vivir afuera Guacamole vendo Guacamole, claro Me muero si se va Te morí Pero no pato a Chicos déjenlo disfrutar Y la ranza No proyectemos tantísimo Pero pará Nosotros proyectamos Pero ustedes proyectan Estas cosas se hablan Eso, vamos Cuente eso No sé De acá algunos años hijos De acá algunos años Eh Vivir juntos ¿Qué habla de eso? No sé si llegamos a tanto Pero ya porque estamos Empezando a ver Dónde hicimos Entonces están solo Con el sexo virtual No, pero yo solamente Te digo que Carmen Quiere ser abuela Te lo digo así En algún momento En algún momento En algún momento No, ni hable de eso Porque sí, claro Que quiero ser abuela Pero tranquilo Tienen que estar seguros Tienen que estar ellos Por supuesto Es difícil Ella es un amor Ella se la ve Calia, transparente Se la ve sana Voy a pedirle a Eugenia Un poquito del baile Y vos lo podés compartir Nos estás viendo vos ¿No? En este momento Contame A ver sobre A ver Ese truco No existe acá eso Mira, mira lo que es esto Si querés hablar Florcito Está contando ¿Ensayaron mucho? Bueno ¿Cómo? ¿Ensayan mucho? ¿Ensayan mucho? Sí Bueno En realidad Todo eso que están viendo Básicamente Lo tuve que sacar En dos semanas Porque Mi compañero Justamente Bailaba con otra compañera Que no pudo Con él Y me llamó De último momento Y me dijo Podés venir a competir conmigo Así que viajé A Texas A competir A ensayar Así que estuvimos ahí Ensayando dos semanas Súper arduas Y bueno Y competimos Y por suerte Nos fue muy bien Pero sí La verdad que fue Qué bueno Qué bueno Sí Yo ya sabía Me lo había contado A tu mamá Pero tengo que preguntar Para que la gente lo sepa Mirá este truco Es el truco El truco El truco Ahora ¿Cómo lo resuelve? Es un árbol No, no, es maravilloso Son buenos los dos Son maestras también Das clases Están dando un dinero Allá afuera Y está bien Qué suerte Sí, doy clases Qué bueno Cuando me fui a Ciudad de México Empecé dando clases De Heels Estaba más metida En el urbano también En el urbano Pero abandonaste Un poco urbano Para dedicarte a esto De lleno, ¿no? Aunque sería así Sí, un poco y un poco Ahora tengo que Dejarlo igual Pero sí Más bien estoy más dedicada A esto de los eventos Y del West Coast Swing Bueno, tengo que ir a un corte Me están diciendo Ay, me están diciendo ¿Qué hago? Quiero dejarle una pregunta vienta ¿Quieren preguntar? Pregunta y nos va a un corte Dale Pero no te vas, eh Se queda No, que se quede Bueno, dale No me la contestes ahora Pensalo bien Que tenés unos minutitos De corte Para responderme ¿Qué es? Del 1 al 10 ¿Qué puntaje le pones a Fede A la hora del sexo? No, Fede No es temprano A la mañana Vamos al corte Ya volvemos No te muevas de ahí, Florcita Peor que yo Gracias, Florcita Hoy te vas a divertir Con todo lo que tenemos Para contarte Primero en Socios del Espectáculo Primero en el 13 Si querés vender tus alajas Tus joyas, relojes brillantes Joyería Richardi cotiza Al mejor precio internacional Pagan hasta 65 mil pesos El gramo de oro 18 kilates Son los únicos que pagan alaja Por alaja Joyería Richardi Está en Avenida Alviar 1572 Recoleta Joyería Richardi Es de nuestra confianza Mirá A ver Para vender bien alajas Relojes de marca Brillantes y oro Richardi La mejor cotización Al instante Richardi Está en Avenida Alviar 1572 Recoleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza Y yo tengo que decir Cuando pensás Cuando pensás En tu vacación Hay que pensar En las vacaciones Y a quién le das prioridad Sí A la asistencia médica A ver espectáculos Pasajes Que tengan beneficio A nuestros amigos De Ruta Atlántica Te ofrecen todo esto Y mucho más Con la compra De tu pasaje Ingresa en www.rutatlantica.com Al whatsapp 1134-34-5000 O con tu agenciero Más cercano No lo dudes Ruta Atlántica Piensa en vos Mirá A ver Ruta Atlántica Te lleva a pasar Unas vacaciones inolvidables Durante tu estadía Contás con asistencia De cerrajería Descuentos en astronomía Espectáculos Y asistencia médica online Las 24 horas No lo dudes Ruta Atlántica Bueno Hay un último momento Que lo tiene Luquita Así es Carmen ¿Te va a hacer una pregunta? Sí ¿Por qué Mirta no fue a ver a mi hijo? ¿Qué pasó? Bueno Mirta no fue a ver Este es tu último momento Tiene que ver El último momento Tiene que ver Digo el título enseguida Mirta Legrán Mirta Legrán se vuelve A Buenos Aires Hoy No En este momento Mirta Legrán Está preparando Sus varijas No me asustes Algo grave Iba a volver el 17 Entonces esta noticia Es llamativa Es de último momento Es información exclusiva De Mañanísima Mirta Legrán Está retornando viaje Por supuesto en ruta Con su chofer Ella no viaja en avión Te cuento tu respuesta Primero y después Cuento el por qué La señora de urgencia Vuelve a Buenos Aires Anoche no fue a ver Kinky Butch Por el diluvio Porque era exponerse mucho La verdad que llovía De una manera Muy fuerte Mucho viento Mucho viento Ella no se quería enfermar Nadie se quiere enfermar Pero en este caso Mirta cuida mucho su salud Entonces No va a ir a ver Kinky Butch No fue Además Suspendió Anoche Kinky Hoy Cuando duerme conmigo Suspendido Y lo más importante El día jueves Era el cumpleaños De la señora Álvarez Arguelles Dueña del Costa Galana Amiga De toda la familia Suspendido El cumpleaños Mirta va a estar En Buenos Aires Hasta fin de enero Que vuelve Ah este es el último momento Este es el último momento Vuelve Y a que vuelve Le dio la palabra A Federico Bal Y a Maxi Cardassi De que lo primero que hace Cuando pise Mar del Plata Es ir a ver Kinky Butch Pidió disculpas De mil maneras Porque se tiene que volver Por una causa Muy importante Para ella Que no lo tenía previsto Que es Una reunión Importantísima De producción Con su gente Con el canal Con su nieto Con Nacho Viale Tiene que ver con trabajo Tiene que ver con trabajo Y tiene que ver con que Pensaban manejarlo De una manera más Virtual Si se quiere Y Mirta Con lo profesional Que es Prefiere venir a Buenos Aires Sentarse en su mesa Como hace ella Armar el té Para toda la producción Juntarse Charlar De cara al Reestreno Redebut Podemos decir Acá En la pantalla Del 13 En el mes de enero Así que Repetimos la información Mirta Legrán Ya casi en ruta Volviendo a Buenos Aires Suspendió todo Lo que tenía previsto Pero va a cumplir Con cada uno De los compromisos Sobre todo Preguntale a Fede Le prometió In your face Que va a haber Kinky Butch Apenas pise Mar del Plata Pero también Un poquito de descanso ¿No? Paró Fue un teatro Fue a ver Uno porque está con los dedos Del otro Basta Pero ella no tenía Yo no lo hago Yo pregunté Por qué Esta vuelta a Buenos Aires No tenía No estaba prevista Porque pensaban Que tal vez virtualmente Por teléfono y todo Pero ella quiere ver las mesas Ella quiere ver Yo también Es mejor en persona Así que bueno Mirta La vamos a tener unos días acá Y después vuelve a maravillarte Entonces Fede estaba muy triste Dice La entiendo a la señora Pero tenía unas ganas Pero preguntale ahora Vas a ver El Malchie Cardassi Seguramente lo está arreglando Bueno gracias Florcita estás ahí Seguís ahí ¿No? Florcita Ah bueno Gracias por esperar Gracias por esperar Contame Por favor Hasta cuándo te quedás En la Argentina Estoy hasta El 6 de febrero Una cosa así Sí 6-7 de febrero Vos en Mar del Plata Vas a estar Y hasta el 5 Por el último minuto Pero te vas ahora Aprovechando Me voy ahora el sábado Y me voy a estar Todos los días que quedan En Mar del Plata Y con Pede ¿Cuánto hace que salen? ¿Cuánto hace que salen? Todo lo que no te pregunté Personalmente te lo pregunto acá ¿Cuánto hace? La verdad es que no llevo la cuenta Ahora que lo pienso Pero más o menos Desde hace Un par de meses No, no pusieron una fecha No tienen un aniversario De decir tal día Fetejamos No Perfecto No, la verdad es que no Somos muy relajados en esto Entonces fue como que Ahora están unos malditos Que te quieren hacer preguntas Si no, quedó pendiente Mi pregunta La retomo Que fue antes del corte A ver si Flor se anima A ponerle un puntaje a Fede Del 1 al 10 ¿Qué es lo que la gente Quiere saber? A la hora del sexo Carmen quiere saber La mamá quiere saber No creo que la madre Quiere saber Carmen, vos no escuches Esa no es mi pregunta No escucho yo Tapate, tapate No, del 1 al 10 Y 11 ¿Qué pasó? Para, a colación De esta respuesta Carmen, no escuches No, no ¿Por qué no me escuchas? Este puntaje también Va para Rocco Y no estoy hablando Del perro Uy, no sabe No sabe quién es ¿Sabe? Vamos a decirle a la gente ¿Cómo no voy a saber quién es? Claro que sí Le puso nombre ¿Le puso Rocco? Le puso nombre a su sexo Mirá, y se llama Rocco Sí, le puso Rocco A su miembro ¿A su...? Me puso nombre a su miembro ¿Cómo tenés ese dato, Majo? Y yo sé todo Aplica para todo ¿Cómo? Quédate tranquila igual que por ahí no estuve Pero... Aplica para todo hijo Ay, qué lindo No, porque yo hice una nota Y me preguntaron Yo contesté que ¿Qué pasaba cuando era chiquito? Teníamos mucho problema con mi mamá Porque tenía como un botoncito Y le fuimos al médico El chico no le sale nada Tiene un botón Te va a matar ¿Para qué dije tiene un botón? Salió en todo el lado Te va a matar Mamá, no tire más títulos Pero escuchame Te hago una pregunta Ahora yo entré Ya entramos Tiene una mercería No, porque si le puso Rocco Es por Rocco Cifredi El actor porno El actor porno Qué silencio No, la madre No, no, ya está No, la madre dice que tenía un botoncito Capaz ese botón Se convirtió en una mercería Se convirtió Rocco, Rocco No, voy a desaprochiar acá ¿Por qué no? Tranquilo, cara No sabe más que este Se quedó congelada No, mejor no Sacámosla de acá Sacámosla de acá Es un montón Es un montón Mirá, se congeló con Rocco Estatua Son cinco artillas Estatua Dios mío Poné la canción Estatua Son cinco artillas No, a mí me manda la producción Son cinco artillas Las preguntas no las manda la producción ¿Cómo vas a preguntarle Sobre el miembro de la piba esta? ¿Qué es esta? No, mi miembro de la piba Rocco, Rocco Se llama Rocco No, esta dijo No, esta dijo ¿Qué es? ¿Qué es? Esta tiene O vos, Rocco Cifredi Eh, Googlero No, y perdóname Perdóname, caralística Aprovechando que no está Flor Después le preguntamos Por otra cosa Que también tiene fama Fede Claro Fede Uy, no Tiene fama No, no, no ¿De qué? Vamos a hablar con la madre ¿Vos sabés de qué fama Tiene tu hijo? No Muy bien Muy bien Me da miedo No, bueno Decílo Ya lo hice Ya hizo No, hay cosas que sabe hacer Ya sé los besos ¿Viste los besos? Sí, pero no sabemos dónde Muy besuquero es Dice que tiene muy buena ¿Vos sos besuquero? Dice que tiene muy buena Como la madre Muy buena lengua Digo ¿Viste? ¿Viste los besos? Lengua filosa Se va, se va Vamos a tratar de ser sutil A ver Que se entienda Que se entienda ¿Viste cuando se decía Que a mí la que me pierde es esta? La lengua Bueno Está Bueno, yo soy De Tom Ahí también lo pierde Vale, a ver que Ricardo No da ninguna pregunta a usted No, no Vamos a Mar de Plata Para las chicas Que nos encargan Bueno, justamente A Mar de Plata ¿Qué tenemos que saber? ¿Quién gana? Hoy sabemos quién gana Hoy se horrorizó Hoy se Ay, tiene sobre A ver Adriana Yamón ¿Estás ahí? Ahí está la Moro Está Carlos Vamos Ay, Carmen Sí, por favor Qué nervios Acá estamos Imagínate Si nosotros Los jurados Estamos nerviosos ¿Cómo deben estar Las concursantes? Por favor Y no pierden las poses Por suerte Acompaña este día Hermoso de sol Y están ansi... No, no pierden las poses Mirá Las tres Están compitiendo Con las de atrás Mi vida Antes de elegir La verdad Adriana Tengo que decir Que para estas tres chicas Existe Por supuesto No es un A ver No es un futuro inmediato Es un futuro Un futuro Pero tampoco tan lejano Ahí De trabajo para las tres Esto es importante Que lo sepan ¿Lo saben? ¿Lo están escuchando las chicas? Contale, Adriana No, no, no Chicas Carmen dice Que más allá Las que no queden Dice que va a haber Un futuro laboral Para ambas Para las tres Esto es importante Así que Aplausos Por favor Yo ya estaría desmayada Vamos a hacer Un espectáculo Y estarán O lo hago yo O lo haga quien lo haga Estarán contratadas Carmen va a crear Un espectáculo Y las tres Están contratadas Para un futuro espectáculo Donde va a participar La señora Nada más y nada menos Que Carmen Barbieri Señoras y señores Esa era la sorpresa Así que más allá Las dos Que no queden seleccionadas hoy Van a ser Integrantes De una revista ¿Por qué revista? Carmen Bueno, entonces En un ratito Volvemos a Mar del Plata No se me vuelen No se me vuelen Vuelvo a Mar del Plata Y ya vamos a saber La ganadora Porque tengo que ir Pasar por la cocina Ahora vuelvo Voy de la cocina Voy de la cocina Del conchero Tarjeta roja Tarjeta roja ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? No, para ella ¿No te gusta? No, no lo de No, no Suspendida Te encanta saber esas cosas Después aquel otro Se sumaba por este Se portó bien Tarjeta roja Y Steffi Se portó bien No, Steffi El pito que pone Me encanta Estoy cambiando más renga A ver No sé qué me pasó Me levanté renga hoy Ya estoy mejor La renga No es una banda La renga Es una linda banda Bueno, a ver Ya estamos Ya estamos Mirá Quiero que pruebes esto Mirá lo que es eso A ver Ahí está Qué color ¿Qué tal? Rico, medio dulce ¿Viste? Dulce y se gustó Tierra que me gusta a mí Que tiene la remolacha Y se lo iba a probar A toda la producción A Juliano Al señor Jordi A todos le gustó Me encantó Al señor Diego Ramos también Y quiero mostrarles Cómo quedó esta tremenda Bondiola Que tengo acá Mirá lo que es eso Se achicó Espectacular Se achicó obviamente Una hora Una hora cocinándose Vamos a sacarla acá Quiero cortarla Quiero que miren cómo quedó ¿Qué tiene el jugo? Le pusimos caldo de verduras El caldo de verduras Que hicimos es casero Es muy fácil de hacer Sí, sí Yo siempre le recomiendo a la gente Tener un caldito de verduras O de carne Viste, siempre hecho en tu casa Es mucho más Es puro, viste Tiene más Todos los minerales Todos los nutrientes En ese caldo Tiene morrón Tiene los morrones de dos colores Tiene cebolla Le podés poner el ajo también Tiene cebolla de verdeo Tiene un poquito de puerro El puerro le da muy buen sabor Y lo importante es la cocción Una hora y media Una horita Esto es ¿El corte? El corte es bondiola ¿Y de dónde? De la esperanza De Merlo Muy buena carne Que siempre nos mandan Vamos a cortarla Bien, bien, bien tiernito Mirá ahí Oh, divino El cerdo Tiene la tendencia a ser durito El cerdo Sí Por eso la cocción Tiene que ser más larga De cualquiera O tiene que ser muy larga O muy corta En su punto justo ¿Por qué? Porque si la pasas un poquito De ese punto justo Cuando la haces crudita Semi cruda Es decir No cruda Tiene que estar a punto Cuando está jugosa Está tierna Cuando está a punto Cuando está seca El cerdo jugoso Mucho no se come No se tiene que comer rosita Rosita No Ahí no Tiene que estar cocido Pero no pasado Porque se pone durito Eso sí Y si no lo cocinás de más Como lo hicimos acá Mirá, mirá Mirá Las fetas Divino Haceme una feta más delgada Más delgada Más delgadita la querés Obvio Porque acá hay unos hambrientos Más delgada Más delgada Muy buena parece La novia de tu hijo A ver Es plata, es plata Es plata Es plata A ver, a ver Ahí está Ponemos ahí Mientras yo me voy Sí, dale Quedate, quedate en ese plato Que me voy a amar del plata Obvio, ya Me voy a amar del plata Con ese plato Amar del plata A ver Veamos Los videos de las familiares Ah, tenemos los videos De las chicas Claro ¿Qué leí? Los videos de las chicas Ah, tengo acá esto Son los familiares de las chicas Carmen Son los familiares de las chicas Vamos a ver Son los familiares de Sol Vamos a ver A ver Sol Bueno, nada Te queremos mandar Mucha, mucha energía Desde acá Sabemos lo que peleaste Por esto de chiquita Así que bueno Espero que se juzgan Todos tus deseos Todos los deseos Un beso enorme Te amamos Mucho Que vaya todo divino Sol Sol Ay, la familia Hermoso Me encantó A ver También tenemos Que diga algo Sol A ver Se emocionó Se emocionó Se emocionó Acá tengo yo Acá tengo Ahí está Sol Ay, gracias Es hermoso Qué lindos Los amo Los amo mucho No pierdan la esperanza Nunca hay que bajar los brazos Hay que seguir adelante Mirá que yo Cuando prometo Cumplo, eh Así que laburo para las tres Va a haber seguro Qué bueno eso, Carmen Quizás no este verano Bueno, vamos con Con Mary Con Mary Ros 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 Hola, mi amor ¿Cómo estás mi vida? ¿Cómo está la cosa? Aquí tu mami te extrañándote mucho, mi vida Pero apoyándote siempre, mi corazón Eres una guerrera igual que mami Vas a lograr siempre lo que te propongas Porque luchas por eso Luchas por lo que realmente quieres, mi amor Te amo No te detengas ante nada ni ante nadie Siga luchando Y logro su meta Siempre voy a estarte apoyando, mi amor Te amo un beso grande, mi vida Tus hermanos te aman muchísimo Te mandan un beso grande Chao, chao ¡Alejo! ¡Qué hermoso! Me emociono a yo ¡Qué hermoso es usted! Romeric, me emociono Qué lindas las palabras de tu madre Bendiciones son Todas las bendiciones Contame Amen Carmen, ¿cómo te explico? Tengo una ansiedad Una cosa, mira No sé ni qué decirte De la ansiedad que tengo La amo, la amo mucho, mi mamá Me extraño muchísimo Te juro ¡Qué madre! Muda ¡Qué madre que te diga eso! Lo que nunca Lo que nunca lo logra mi mamá Muda Muda Bien, Romeric Bueno, yo te deseo toda la suerte del mundo Ganes o no ganes Sabes Que están en mi lista Para la próxima revista O próximo espectáculo show Que voy a hacer Así que Tranquilas Tranquilas Que son ya ganadoras las tres Bueno, a ver Vamos a... Muchas gracias Estoy muy feliz de estar acá Una amiga de Alicia Habló para... Por supuesto para Alicia Una palabra muy linda Vamos a escuchar, a ver Bueno, Alu, amiga Acá estoy Haciéndote el aguante En esta etapa final Te quiero felicitar Realmente estuvimos juntas Todo este último tiempo Este camino Sé que vas a ser la bebé De la temporada Porque tenés muchas condiciones Y realmente te lo mereces Te felicito Una vez más Por todo lo que venís haciendo Por tu humildad Por tus ganas de aprender Y por siempre Querer superarte Bueno, desde ya Sabés que te quiero Que contás con todo mi apoyo Y bueno Te estoy acompañando A la distancia Te mando un beso enorme Y bueno Acá estamos Firmes Y esperando el resultado Bueno, Alicia Qué linda amiga También te emocionaste Contame Sí Además por No solo mi amiga Sino mi familia De hecho Están todos acá Haciéndome el aguante Traje a mi mamá Mi papá Vino Andrés Vinieron todos Ah, porque ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? Y me están haciendo el aguante Acá ¿Está acá? En Buenos Aires En Buenos Aires Claro, yo estoy Claro Estoy acá en Mar del Plata Que vinimos Por un tema de salud De un familiar Si no importa Decidimos hacer unas vacaciones Todos juntos Pero tu amiga está en Buenos Aires No está viviendo En otro país Está en Buenos Aires Es la que hace Todas las ropas Es genial Una gran designadora Sí, Nancy La amo Porque es una hermana Es una amiga ¡Está Andrés Nara! ¡Ay! Sabía que le iba a acompañar ¿Qué te quería? Bueno, quiero decir Repito Soy muy repetitiva Las tres tienen posibilidad De seguir trabajando Si no trabajan en el verano Si no quedan como La ganadora una Las tres tienen posibilidad De trabajar Y seguir trabajando En el invierno Así que Tranquilas Voy a tener que Abrir el sobre ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Porque Suspenso Esto desde el 30 de octubre El invierno Es casi corriente Carmen Esto arrancó el 30 de octubre ¿Cómo se pide? Depacito ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Del otro lado Para que así Ah, para, para, para Que igual se trasluce Ay, 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 ay Se trasluce igual ¿Se trasluce? ¿Qué hago? La ganadora La ganadora A ver La velet del verano Del verano Sí ¿Se va a tener un contrato En la revista No hay plata Hay risa Hay humor Hay humor, perdón Ay, ay, ay A partir de hoy La va a romper Acá se va a ver Derecho, derecho ¿Quién es? La va a romper De esos teatros Sí, decílo La ganadora De la velet del verano No lo voy a decir Lo van a leer Ustedes todos juntos Vamos a leer La va a romper ¡Romperí! 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 ¡Qué lástima que no estoy ahí con las ambas a todas juntas! ¿Qué le pasó eso? Abrazarnos a todas ¡Romperí! 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 ¡Bravo! Y vuelvo a decir Vuelvo a decir Vuelvo a decir Todas van a trabajar conmigo Y muchas de las que Ay, Carmen No tengo retorno Muchas de las diez También van a trabajar conmigo No tengo retorno Carmen ¡Qué emoción! Ahora escuchá, escuchá Decirle a las chicas Todas van a trabajar conmigo Muchas de las diez aquellas que no quedaron Y estas tres Acá está diciendo Carmen que todas van a tener un contrato Pero por supuesto me tienen que dar tiempo Yo estoy preparando una revista que me lleva seis meses trabajando Esto es para seis meses Todas trabajaron conmigo ¡Romperí! ¡Romperí! ¡Ganadora absoluta! ¡Romperí! ¡Vamos, Romperí! ¡Ay, no! ¡Contame! ¡Tu madre llora! ¡Carmen! ¡No, no! A ver si la cámara me enfoca ¡No, no, no, no! O sea, no quiero llorar No quiero llorar porque no sin maquillaje jamás Escuchame una cosa Estoy, pero que salte con una pata muy feliz ¡Ay, saludos! ¡Te quiero, te quiero! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la corona de la reina! ¡Pero mira, amor! Escuchame una cosa ¡Qué malo! ¡A ver, Adriana! ¡Escuchame una cosa! Adriana, que se acerque Que se acerque Que diga dónde vas a debutar Pero, amor ¿Cuándo y dónde? Vamos, Adriana ¿Cuándo debuta y dónde va a debutar? Bueno, Gustavo Moro Vení, este sábado Este sábado la vamos a subir al escenario del Teatro Carreras ¡Qué bien! En la revista No hay plata Hay humor Acá Bueno, tengo que entregar Acá Gustavo Moro te va a decir hablar de lo artístico ¡Vino, Moro! Bueno, Carmen estamos ahora estamos maquinándonos un musical muy lindo que tenemos que charlar No sabíamos bien cuál iba a ser pero tenemos muchas ideas lindas para ella Vamos Vamos, Rosemary Carlos Martins está también con un lindo vestuario así que bueno no hay plata y humor Vamos a estar ahí con las cámaras que antes dice que voy a estudiar yo también voy a estar ahí ¡Bien! Chicos, chao un saludo a todos Bueno, gracias a todos mucha suerte a las tres y a la ganadora Rosemary se quedan con socios perdón que me pasé sean felices hasta mañana a las nueve de la mañana ¡Vamos, Rosemary!